Aukoko afagatau, makotaku sigo Igo makirarola makataku Marefa kaino dimangaigo Makenurego koko yaku Maha rau yaku Ndiyo mamatia, nekema tia te kemi ya Ndiyo mamakia, ea sa pagpuno rinigo Awangi-hangi, nanti na napatakusigo Makinurego koko robo Makinurego koko robo Mamatabami go far away Makinurego koko robo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!